No, no le dicen a una mujer que todo se va a apagar por mitad Perdón, no te escuché ¿Ah? No te escuché Y ahora adelante vamos a apagar todo por mitad Salud mi amor, en mi casa pagan los hombres, el bíblico Pero el mundo está cambiando No, a mí no me gusta el nuevo mundo Esta es la nueva orden mundial No, no, orden mundial no me gusta ¿Por qué? Yo me voy con lo bíblico, el hombre es el que paga No, no, que cuéntico de que por mitad ni que nada, yo no soy feminista Es bien machista, el hombre es el que trae el pescado a la casa Va y pesca y lo trae, la mujer se queda acá criando Ah, ya no es el pan sino que va a darle el pescado El pescado, son los pescadores Ya no trae uno el pan sino que trae el pescado No, el pan lo tengo aquí yo El pan lo espero en la casa No, digo que porque paga unas cosas así es por mitad Pues como así no te entiendo Llegamos, esta casa es por mitad Como así No, la casa es mía Es porque paga unas cosas así Amigo, el mío Amigo, el mío Amigo, el mío